Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones si quieren informarse, si quieren estar bien enterados de lo que pasa en Venezuela. Crece el malestar de los venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro. Nuevas protestas por fallas en los servicios públicos. Organizaciones no gubernamentales y políticos opositores reportaron manifestaciones contra los cortes de luz, la falta de agua potable, la escasez de gas doméstico y de gasolina en distintos puntos del país. Los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo. Estaremos leyendo sus opiniones. Muchas gracias. Cerca de un centenar de protestas registraron este lunes en varias regiones de Venezuela debido a los fallos en el suministro de servicios como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y la gasolina. Una situación que ha desatado numerosas manifestaciones en los últimos días. A través de las redes sociales, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores han reportado protestas callejeras en seis estados del país, algunas de las cuales han implicado el uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de los cuerpos de seguridad. El gobierno de Nueva Esparta, el opositor Alfredo Díaz ha señalado que la incapacidad del Ejecutivo que controla estos servicios en el país no la aguanta nadie y es la principal razón de las protestas. En esa región insular que en las últimas 72 horas ha registrado más de una decena de manifestaciones callejeras, Nueva Esparta se levanta para luchar por las justas demandas de su población. Apuntó Díaz en su cuenta de Instagram, en la que compartió una decena de fotografías que muestran a ciudadanos cortando vías públicas o quemando llantas. Medios locales han reseñado otras manifestaciones de cierta entidad en los estados Falcón, Aragua, Anzoetawi, Lara y Sucre, a la que posteriormente se sumaron protestas en cogeres. La mayoría relacionadas con la severa escasez de combustible que obliga a los venezolanos a hacer filas durante días a las afueras de las gasolinerías para poder repostar. En el caso de Sucre, agentes policiales dispersaron con gases y disparos una manifestación que exigía gas doméstico, un producto que escasea en todo el país y que ha obligado a millones de personas a cocinar con leña. ¿Qué opinan de esta información? Esto es lo que se está viviendo actualmente en Venezuela. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones. Sólo esto es para estar bien informados, para estar enterados al momento de lo que pasa en el país. Recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de redes sociales. Es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día